Tú eres más que un número, tienes ideas, talento y creatividad. Llegó el momento de hacer visible todo tu potencial. Por tercer año consecutivo te invitamos a participar en la tercera emisión del certamen al talento y la innovación 2017. Comparte con la gran familiariste tu creatividad. Inscríbete y muestra cómo tus ideas transforman al instituto. Envía tu proyecto de forma individual o grupal. Lo más importante es mostrar cómo haces la diferencia con tu talento. Ingresa al micrositio del 4 de mayo al 6 de julio y regístrate. Si participaste en años anteriores, tú puedes volver a inscribirte. Tus ideas modernizan al comparte tu talento y no pierdas esta oportunidad.